Muy buenas de nuevo, aquí estamos otra vez, vamos a leer dos capítulos. A ver, después de la paliza que se ha llevado Conan en el último, pues a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver. Capítulo 5 Un fantasma del pasado Emergiendo entre las brumosas y turbulentas neblinas El redondeado pico de una colina descollaba frente a ellos en el camino de piedra Aturdido y rendido por los días y noches de viaje Conan la miró con ojos extraviados Coronaba la cima de la loma un poderoso torreón Un sólido castillo construido con ciclópeos bloques de piedra Sin argamasa A la débil luz de las estrellas tenía un aspecto fantasmagórico Que se distinguía borrosamente en la atmósfera cargada de niebla Semejante a una aparición En cada extremo del macizo edificio Se levantaban anchas torres envueltas en espirales de bruma Galoparon hacia el portalón de la espectral mansión Al acercarse Con vio que la enorme reja se levantaba lentamente El muchacho Medio muerto de hambre Reprimió un estremecimiento El movimiento de la reja Erizada de clavos de hierro herrumbroso Recordaba el lento bostezo de un gigantesco monstruo Atravesaron a caballo el amplio portal Que daba un enorme salón Sombríamente iluminado por la vacilante luz de las antorchas La reja se cerró tras ellos Y resonó contra el pavimento de piedra Como si hubieran tocado a muerto Frías manos blancas arrancaron al muchacho de la montura Y lo arrojaron a un rincón Este se acurrucó contra la pared de piedra Mirando a su alrededor Poco a poco Las formas del vasto salón cargado de eco Se fueron dibujando en la penumbra El torreón entero era un inmenso salón El techo Cuyas vigas se perdían en la oscuridad Se encontraba muy por encima de sus cabezas Los únicos muebles visibles Eran uno o dos toscos bancos de madera Un par de sillas Y una larga mesa montada sobre caballetes Encima de la mesa Había un plato de madera Que contenía lonchas de carne grasienta y fría Y un mendrugo de pan negro ordinario y mojado El chico echó una mirada hambrienta a aquella inmundicia Como adivinando sus pensamientos La vieja mujer masculló una orden Uno de los hombres cogió el plato de la mesa Y lo depositó junto a Con Este tenía entumecidas las manos Por cuanto le habían atado las muñecas al cuerpo de la montura Durante los días y noches que estuvieron cabalgando El hombre cortó la correa que lo inmovilizaba Le puso una cadena al cuello Y echó un candado al otro extremo Fijado a un anillo de hierro herrumbroso Incrustado en la pared Con se arrojó sobre los restos de comida Mientras el hombre lo observaba en silencio El brujo se había quitado su máscara de marfil De manera que Con pudo verle la cara Era pálida y huesuda Y había en su expresión una serenidad inhumana A Con le disgustaron los finos y descoloridos labios Así como los fríos destellos de sus verdes ojos Pero como estaba hambriento Y helado Y se sentía desdichado No le importó el aspecto de sus raptores Otro hombre Se acercó con algunas piezas De una sucia arpillera Que llevaba colgando del brazo Las echó junto al muchacho encadenado Y luego ambos se alejaron Dejándolo solo Después de haber comido todo lo que había Conan juntó la mugrienta paja Desparramada por el enorme salón Donde resonaba el eco Cubrió la paja con las arpilleras Se acostó sobre el improvisado lecho Y Haciéndose un ovillo No tardó en dormirse El apagado sonido de un gong Lo despertó En aquel lóbrego montón de piedras Nunca entraba la luz del día De modo que Conan había perdido Toda noción del tiempo Miró hacia arriba Frotándose los ojos En el centro del salón Se encontraba un tablado circular de piedra De poca altura Sobre el que estaba sentada la bruja Un gran brasero de cobre con carbones encendidos Reflejaba en su rostro una oscilante luz de color sangre Conan la estudió detenidamente Era vieja Mil arrugas surcaban su cara decrépita Y su cabello gris flotaba libremente Junto a la inexpresiva máscara Que era su rostro Pero En los llameantes ojos verdes esmeralda La vida latía intensamente Y su misteriosa mirada Se perdía en el vacío Junto al pie de la tarima Uno de los hombres de negras vestiduras se agachó Y golpeó con un mayo almohadillado Un pequeño gón con forma de calavera humana Y el sordo tañido se propagó con ecos sobrenaturales Los hechiceros entraron en la habitación en fila india Se habían despojado de sus máscaras de marfil Y de los negros capuchones que cubrían su sedoso cabello Uno de ellos empujaba a un hombre desnudo Que tenía la cabeza cubierta por una melena irsuta Con lo recordaba porque Al cruzar el día anterior las interminables marismas Los adoradores de la muerte lo habían capturado Y le habían atado un lazo alrededor del cuello Con lo que se veía obligado a trotar detrás de sus caballos O bien a caer y ser arrastrado El hombre estaba desfigurado Atontado y sucio Tenía la boca entreabierta Y los ojos le brillaban de terror Comenzó entonces un extraño rito Dos hechiceros se arrodillaron Y ataron los pies del prisionero Con una cuerda que pendía de una viga Luego lo fueron levantando lentamente Hasta que quedó colgando Desnudo y cabeza abajo Sobre el brasero lleno de carbones chispeantes El hombre se retorció de dolor Y profirió inútiles alaridos Entonces Le cortaron la garganta de oreja a oreja La víctima se retorció en el aire Y poco después quedó inerte Con observaba la escena con los ojos dilatados por el horror La sangre cayó a borbotones sobre los carbones Y se produjo una explosión Que esparció una nube de humo Un olor nauseabundo inundó la estancia Mientras todo esto sucedía La bruja miraba hacia delante Con la mirada perdida Con comprobó que se bamboleaba de un lado a otro Canturreando una melopea cacofónica Los hombres ataviados de negro seguían de pie Inmóviles Cerca de la tarima En tanto que los carbones crepitaban y estallaban El cuerpo del sacrificado siguió chorreando sangre Mientras se oyó el tenue y misterioso lamento Que entonaba la bruja Pero acompañado por el monótono ritmo del gón Con miraba fijamente Con irresistible fascinación Por encima de la tarima Arremolinándose y enroscándose como movido por manos invisibles El pestilente humo colgaba cual grasiento velo De pronto El chico Con cara lívida Reprimió un sobresalto ¡Crom! Murmuró La turbia nube de humo iba tomando forma de hombre De un hombre alto Poderoso De anchas espaldas Envuelto en una especie de túnica oriental Cuya capucha Echada hacia atrás Dejaba al descubierto una cabeza rasurada y un torbo rostro de halcón La ilusión era pavorosa La bruja seguía canturreando Su ronca melopea fue creciendo Y cayó como un viento helado que silbara por entre los maderos de un patíbulo Aquel hombre con forma de fantasma adquiriendo color Los pliegues de su túnica se oscurecieron adoptando una tonalidad verde Y su lívida faz se tornó morena De un marrón rojizo Como la cara de un semita o de un estigio El chico Helado de horror Examinó al transparente fantasma con ojos desorbitados La ilusión le mostraba un rostro que le parecía haber visto o haber oído describir Esas huidizas facciones aquilinas Esa boca torva cariente de labios Allí donde debían estar los ojos Había dos centellas verdes esmeralda Los labios se movieron Y el eco distante de una voz resonó por el sombrío salón ¡Salud! ¡Oh, Lowy! Dijo el fantasma Y la bruja contestó ¡Bienvenido! ¡Zoth Amon! Entonces Las escalofriantes garras del miedo Atenazaron realmente el corazón de Kong Pues éste se dio cuenta de que no se hallaba en manos de un vulgar secuestrador Estaba en poder del más mortal y tenaz enemigo de su raza ¡Del más poderoso mago del mundo negro! Del brujo Estigio que desde tiempos inmemoriales Había jurado por sus dioses malignos someter a Conan de Cimeria A una muerte horrible Y aplastar a Quilonia hundiéndola en el fango Capítulo 6 Más allá de la reja de la calavera Hacia el amanecer Conan Todavía atontado Luchaba por recobrar el conocimiento La cabeza le dolía atrozmente Y tenía costras de sangre seca en la cara Provenientes de una herida en el cuero cabelludo Pero afortunadamente seguía con vida En cuanto a los peludos hombres bestia del país de las marismas Parecían haber huido al amparo de la noche llevándose sus muertos y el botín Se sentó Gruñendo Y meciendo con las manos la cabeza En la que sentía fuertes pálpitos Estaba desnudo Si bien conservaba sus botas y un trozo de lienzo harapiento Lo habían despojado del caballo La cota de malla Las provisiones y las armas ¿Acaso los hombres bestia lo daban por muerto? Probablemente sí Y solo gracias a la dureza de su cráneo Pudo el cimerio salvarse de un siniestro fin Las leyendas contaban que los hombres bestia Eran descendientes degenerados de muchas generaciones de criminales y de esclavos Que habían logrado acudir a aquella tierra en busca de asilo Los siglos de consanguinidad los degradaron de tal forma Que quedaron reducidos a un nivel escasamente superior al de los animales Como los hombres que retroceden a una condición primaria Desarrollan con frecuencia un gran gusto por comer carne humana Era extraño que no le hubieran devorado Hasta que se puso en pie Conan no descubrió la causa por la que los hombres bestia habían huido en desbandada Grabada en los enlosados pastos y muy cerca de donde lo derribaron Estaba la marca de la mano blanca No tenía más remedio que seguir andando Fabricándose un macizo garrote con la rama de un árbol doblado El corpulento cimerio se dirigió hacia el noroeste Siguiendo las huellas marcadas para él por la mano blanca En su país natal Cuando era un muchacho salvaje Había aprendido a vivir aprovechando los frutos de la naturaleza Como rey de la opulenta Aquilonia Le quedaban muy lejos ya aquellas lejanas épocas en que tuvo que cazar y matar para lograr el sustento Se alegraba al comprobar que aún conservaba su antigua destreza Improvisó una onda con una tira de paño que se arrancó del taparrabo Y cazó aves acuáticas con piedras Puesto que carecía de medios para encender un fuego Desplumó las aves y las devoró crudas Cuando los perros salvajes lo atacaban Los alejaba a garrotazos con la fuerza hercúlea de sus poderosos músculos Con unas ramas cortadas Se procuró ranas y cangrejos en las fangosas charcas Y mientras tanto Seguía avanzando por un tortuoso camino Tras un tiempo que le pareció interminable Llegó al límite del reino fronterizo La entrada de Hiperbórea estaba marcada por un curioso monumento Concebido para infundir miedo en el corazón de los hombres Las colinas se elevaban formando una tosca muralla El sendero serpenteaba a través de un estrecho paso entre dos lomas redondeadas Empotrado en el flanco más cercano de una de las lomas Se veía un extraño mojón blanco grisáceo Que brillaba en la oscuridad y la humedad de Hiperbórea Cuando se hubo acercado lo suficiente como para observar de qué se trataba Se detuvo bruscamente Cruzando sus fuertes brazos Era una calavera con forma humana Pero mucho más grande que la de un simple mortal Su aspecto hizo que se le erizara el cabello de horror Y recordó sombríos mitos de ogros y gigantes Pero al analizar más detenidamente la amplia superficie de hueso En sus labios se dibujó una tensa sonrisa Había viajado y visto mucho durante sus años de aventuras Lo que le percutió descubrir que la espeluznante reliquia No era sino el cráneo de un mamut Los cráneos de los elefantes tienen un parecido superficial con los de los seres humanos Salvo, desde luego, en lo que respecta a los colmillos curvos En aquel caso Por supuesto Los colmillos habían desaparecido Conan sonrió Y escupió despectivamente Sus esperanzas renacieron Pues pensó que quienes empleaban trucos para inspirar temor supersticioso No debían de ser invulnerables En la frente de la calavera del mamut Había pintados enormes signos de la escritura rúnica y perbórea En sus múltiples viajes Conan había logrado aprender rudimentos de muchas lenguas Con alguna dificultad Pudo descifrar la advertencia contenida en aquellos toscos caracteres Que decían La puerta de la puerta de la muerte para aquellos que osen atravesarla sin autorización Conan gruñó despectivamente y traspuso la entrada Se encontró de pronto en medio de una tierra de brujería Más allá de la reja de la calavera La campiña se convirtió en una llanura desierta Interrumpida por colinas desprovistas de vegetación Bajo el cielo encapotado se veía una tierra pedregosa y desnuda Conan con todos los sentidos en estado de alerta Siguió avanzando a través de la pegajosa neblina A primera vista no se advertía ningún signo de vida Nada se movía en aquel sombrío país lleno de peligros invisibles Poca gente vivía en ese desolado feudo del temor Donde el sol invernal brillaba a escasos intervalos Quienes allí gobernaban Tenían su trono en fortalezas con altas torres de piedras ciclópeas En cuanto a los pobladores comunes Siervos miserables apiñados en desmantelados cobertizos Ganaban duramente su diario sustento trabajando la tierra estéril Sabía que los famélicos lobos grises del norte Vagaban por los desolados páramos En bandadas salvajes Buscando alimento Y que el feroz oso de las cavernas Hacía su guardia en cuevas de piedra bajo cielos siempre tormentosos Pero poca cosa más habría podido morar en aquellas inhóspitas inmensidades Salvo raras manadas de renos Güelles o mamuts Conan llegó por fin al primer torreón de piedra Sabía que la ciudad se llamaba Sictona En Asgard había oído sórdidas historias acerca de su sádica reina Se rumoreaba que vivía de sangre humana Siguió su camino bordeando Sictona En busca de la siguiente ciudadela montañosa Después de un lapso de tiempo interminable Divisó la tétrica mole de Poiola Cuyas anchas torres apuntaban hacia las estrellas Desnudo Famélico Sudado y desarmado El indómito Cimerio echó una mirada furiosa a la fortaleza de los hechiceros En algún lugar de aquella fortaleza de negras piedras estaba encarcelado su hijo mayor En algún lugar de aquel oscuro y laberíntico edificio Tal vez lo acechaba su propio fin Pero su espada se había enfrentado a la muerte muchas veces ya Y de una tan desesperada confrontación siempre supo salir vencedor En la oscuridad Y con la cabeza bien alta Llegó a las puertas de Poiola Pues aquí hemos terminado estos dos capítulos que me recuerdan muchísimo, muchísimo A los mundos de Lovecraft No por los dioses cósmicos, ¿no? Así de kilómetros de altura ni nada por el estilo, ¿no? Pero ese ambiente así me recuerda mucho a los mitos de Chulu Si nunca los habéis leído tengo algunas lecturas de Lovecraft Así que, bueno, os invito a que los leáis también Y, bueno, el siguiente capítulo, el 7, se llama La Mujer Bruja Muchas gracias por haber llegado hasta aquí No olvides darle un me gusta que me ayuda muchísimo Que estamos ahí con muy poquitos suscriptores A ver si crecemos un poquito Y nada, nos vemos en la siguiente lectura ¡Hasta luego!